Música Vamos, vamos que empezamos ¿Qué tal dibógrafos? Bienvenidos aquí una vez más al canal de Laura PhotoPaint Y hoy ya veis, ya veis de que va porque han visto el título Hoy vamos a ver los 10 errores más comunes que solemos cometer a la hora de dibujar hiperrealismo Así que no te demoro más y comenzamos Comenzamos pero sí, sin pausas y sin nada Lo primero es a la hora de elegir la imagen que vamos a dibujar o el dibujo que queremos enfrentar ¿Qué imagen vamos a elegir? Cualquier imagen no nos vale para dibujar hiperrealismo Necesitamos una buena calidad, unos buenos niveles de detalles Un buen nivel de contraste, luces, sombras Y herramientas como Photoshop nos pueden ayudar muchísimo A la hora de corregir esas pequeñas imperfecciones Que tenemos a veces en las imágenes que vamos a dibujar ¿Dónde podemos encontrar Photoshop? Pues hay muchísimos tutoriales en YouTube Para que te ayuden a la hora de hacer una edición O de corregir pues iluminación, fondos Combinar, por qué no combinar alguna imagen Porque queremos hacer pues un montaje de dos actores O un trabajo para alguien que nos ha solicitado Pues Photoshop es una herramienta muy importante A la hora de pues corregir ciertos detallitos En nuestra imagen de referencia Necesitamos una buena imagen de referencia Para lograr el dibujo hiperrealista Un segundo error que solemos cometer Es a la hora de elegir los materiales Que vamos a utilizar en nuestro proyecto Todos los materiales no nos sirven Para todos los dibujos Ni todas las imágenes que vamos a dibujar Dependiendo de qué vamos a dibujar Pues elegimos un papel Hay muchos tipos de papel Más liso, con más gramaje, con menos gramaje Más blanco, menos blancos Papeles negros ¿Qué vamos a dibujar? ¿Qué materiales vamos a utilizar? ¿Qué lápices de colores profesionales o no profesionales Vamos a utilizar en nuestro proyecto? Conocer nuestros materiales es importante Primero para sacarle más partido a nuestros dibujos Las herramientas que vamos a utilizar Muchas herramientas son imprescindibles Para un dibujo hiperrealista Para lograr detalles Los tipos de cabello Los tipos de pieles Detalles de piel, poros Entonces es importante saber Con qué materiales contamos Qué disponemos Para empezar nuestro dibujo hiperrealista En la descripción de este vídeo Tienes todos los materiales Que utilizamos en el canal Para los dibujos Pero absolutamente todos Desde los lápices de colores El papel Hasta aquellas herramientas Que nos van a hacer Que nuestros dibujos hiperrealistas Queden de lujo El boceto Y llegó uno de los dolores de cabeza Más grandes Que tenemos a la hora de dibujar hiperrealismo Porque es imprescindible No es opcional Es imprescindible Que el boceto tenga Todo en su sitio Todo bien colocado Todas las dimensiones Lo mismo si es un rostro Un objeto Un paisaje Un algo de arquitectura Todo tiene que tener Pues Bien ubicado Todo bien en su sitio Todo tiene que estar perfecto Porque no hay nada más cercano A la perfección Que el hiperrealismo En este caso El fotorrealismo Es el precursor De esta nueva modalidad O no esta nueva Lleva muchísimos años Pero que ahora Ha tenido un auge increíble Que es el hiperrealismo Entonces Es necesario Que todo esté bien detallado Hay muchas maneras De enfrentar un boceto Que vamos a ver en este canal Y en las clases de Patreon Que tienes en el primer comentario Pues el enlace Hasta las clases de Patreon Pues allí vamos a Tocar detalladamente Cómo podemos enfrentar Un boceto Qué técnicas utilizar Pues te cuento algunas Los grandes pintores Antes Cuando iban a hacer lienzos De grandes formatos O de grandes tamaños Pues Utilizaban Muchas formas De hacer el boceto Utilizaban espejos Que eran los que había En esa época Ahora se utilizan Proyectores Para proyectar la imagen Y a partir de ahí Bocetearla Ahora están las pantallas de luz Está la técnica de la cuadrícula Está la mano alzada Que por qué no Tenemos que tener Muy buen control Con muchos métodos Como el método de Lumis Y si no tenemos nada De ninguna de estas herramientas Si no disponemos De estas herramientas Para hacerlas Pues sencillamente Una habitación oscura Con una ventana Nos puede servir perfectamente Para hacer nuestro dibujo Hiperrealista De nuestro boceto Boceteamos bien Y esta Da igual la técnica Sin tabús Siempre escogemos La que más se adapte A nuestras necesidades Sin problema ninguno Una vez Que controlemos La técnica del boceto Que sepamos dibujar Nuestra imagen Pues nos podemos dar el lujo De escoger La forma Que más se adecue A nosotros A lo que nosotros Queremos lograr Y a lo que nosotros Queremos conseguir Por rapidez de tiempo Por asumir varios proyectos O sencillamente Porque queremos Deleitarnos Y dibujar un poquito Más detallado Algún dibujo Otra 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 Cuestión Muy delicada Que vemos Cuando vamos a dibujar Hiperrealismo O cualquier dibujo Da igual si es realista Con lápices de colores En este caso Que es lo que estamos trabajando El hiperrealismo Con lápices de colores ¿Qué tonos vamos a elegir? Es verdad Que yo en vídeos anteriores Te he dejado Una aplicación Que te puede apoyar muchísimo A la hora de escoger Esos tonos Una aplicación Súper 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 Buena Que te puede ayudar Te puede aconsejar Pero tenemos que entrenar La vista Eso lo vemos en este canal Y en Patreon Ese vídeo Sobre la aplicación Que te estoy comentando Lo puedes encontrar Aquí Aquí lo tienes Así que ahí te lo dejo Es una aplicación De apoyo Es necesario entrenar la vista Hacerte paletas de colores Como siempre digo Tienes la caja De Prismacolor Premier De 72 Pues hazte una paleta de colores Mézclalos Úsalos Mezcla tonos de piel Y cuando vas a enfrentar Un proyecto Pues los colores Más o menos que ves Previamente Los haces Los mezclas Y una vez que los tengas Dices Pues ahora vamos Lo mismo para un ojo O para un cabello O para lo que sea Conoce tu paleta de colores Conoce los materiales Con los cuales vas a trabajar Si son escolares Si son Yo que sé Profesionales Todos tienen un tono Una forma de dibujar De mezclar Es importante Que conozcas los materiales Con los cuales vas a trabajar Y ensáyalos en el mismo soporte Y en el mismo papel Donde vas a hacer tu proyecto Eso se trata De trabajar profesionalmente De exigirnos siempre Un poquito más Las áreas que vamos a dibujar Nos enfrentamos Ya tenemos el boceto Ya tenemos los lápices Que vamos a dibujar Pero claro ¿Por dónde vamos a empezar? La organización Es una de las Cosas más importantes Que tiene El dibujo hiperrealista Si vamos a empezar Por los ojos Yo trabajo Mi orgánicamente Pero hay quien lo hace Como una impresora De arriba hacia abajo Y termina su dibujo Yo si voy a hacer El cabello Y depende Si es un cabello blanco Pues dibujo el fondo antes Pues organizarnos Es importante Para que nuestro trabajo Quede lo mejor posible Si tenemos que hacer una barba Y esa barba lleva detalles Si aplicamos primero la piel Y luego hacemos la barba Si por lo contrario Lo hacemos diferente Es importante ver Qué dibujo vamos a hacer Y cómo nos vamos a organizar Con las herramientas Con nuestra forma de dibujar Si empezamos primero por los ojos Si luego nos va pidiendo Que vamos abarcando el rostro Si es un paisaje Y empezamos por el fondo Es importante organizarnos Porque da una medida De que nuestro trabajo Pues va a ser mucho más fluido Y va a quedar mucho mejor La aplicación de capas Es una de las cuestiones Más, más, más E importantes Que nos enfrentamos A la hora de dibujar Claro Aquí no nos vale Ese refrán De el orden de los factores No altera el producto Pues aquí sí Hay personas que hacen Primero los tonos oscuros Las sombras Pero hay otras que no Y siempre, siempre Por ejemplo En un rostro Tenemos un tono Que manda Es un tono Que es el que va A dar todo Todo, todo El poder A ese dibujo Por ejemplo Si vamos a hacer Un rostro Como el de Willy Smith Que si no has visto el vídeo Aquí lo tienes también Pues Ese tono Predomina Por ejemplo Lo fabricaste Los policromos 188 Pues ese tono Lo voy a utilizar Como tono de intermedio Y empezaré con los tonos Más claros Hacia los más oscuros Y terminaré Y sellaré Con los más claros Que nos ayudarán A mezclar Y a sellar Todas las capas Que hemos aplicado Cuántas capas Vamos a aplicar Todas las que necesitemos Y vamos a ejercer La presión Según vayamos Mezclando Los tonos Y todo eso Lo vamos a ir viendo Paulatinamente En este canal Aunque tenemos Vídeos previos Que tocamos ese tema Pues lo vamos a Reforzar muchísimo En los próximos vídeos Por ejemplo En el vídeo Que vamos a hacer Esta semana Y en los directos Dibujando a Gollum Pues es una piel Completamente diferente Es azul Como logramos Un tono de piel Con tonos azules Con la textura de piel Y cómo vamos a ir mezclando Esos lápices Que nos van a llevar A ese tono de piel azul Pues esos vídeos Y esos tutoriales Serán muy importantes Así que Tú Estate atento Activa la campanita Para que no te pierdas Cuando subamos Los vídeos De esta semana Que serán súper súper Importantes Para este tipo de cuestiones Es hiperrealismo Es hiperrealismo Y el hiperrealismo Conlleva A ir Un paso más allá Del realismo A buscar detalles Y excelencia A sacar lo mejor De nosotros A intentar Llevar El mayor nivel De detalles Posible En un dibujo Entonces La paciencia Es una virtud Muy importante A la hora De enfrentar proyectos No todo el mundo La tiene No hay apuro Es ir poco a poco Poquito a poco Avanzando Por áreas Por pedazos Y esforzarnos En esas áreas Para poder detallar Mucho 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 Cada situación Y las pausas Son muy importantes Hacemos unas pausas Y seguimos Porque la pausa No va a dar Ver desde otro punto de vista Porque nuestra vista Y nuestro cerebro Nos puede jugar una mala pasada Cuando mucho tiempo Estamos dibujando algo Podemos pensar O que está correcto O que lo vamos haciendo bien Entonces hacemos una pausa Cogemos el dibujo A veces lo ponemos Delante de un espejo Miramos como nos va quedando Con una lupa Porque no nos acercamos Miramos como va mezclando Como vamos haciendo la piel Entonces es importante Ir poquito a poco Ir haciendo esas pausas Porque nos van a llevar Por muy buen camino En nuestro dibujo hiperrealista Iluminación Y fondo La iluminación Y el fondo Son uno de los errores Que más solemos cometer Si tenemos mucha sombra Si tenemos una luz azul Que incide Amarilla Si no tenemos un fondo iluminado Si no queremos hacer el fondo O si lo hacemos A veces cometemos el error De no trabajar esas luces De no elegir la imagen adecuada De no contrastarla Con los lápices Como el negro Que nos sirve muchísimo Para el contraste Para dar volumen Y entonces Tenemos un dibujo Sin vida Un dibujo plano Un dibujo Sin Sin El volumen Y los contrastes Que necesita Para verse más realista Que un dibujo Habitual O normal Entonces es importante Pues trabajar bien La iluminación Que también tenemos Vídeos en el canal Tocando la iluminación Y si no lo has visto También lo tienes Tú termina de este vídeo Y luego ve a todas Las tarjetas Que te estoy señalando Para que puedas ver Estos tutoriales Y son de mucho apoyo Si estás pensando Hacer un dibujo imperialista O hacer el dibujo Nuestro de Gollum Entonces es importante Que tengas en cuenta eso La iluminación Estoy segura Que este proyecto De Gollum Tiene una iluminación Pues diferente Estará en un sitio oscuro Es una iluminación azul Pues trabajar esas luces Y esas sombras Nos va a ser Muy 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 importante Para lograr Un resultado Espectacular En nuestro dibujo Contraste y volumen Lo que hemos hablado Todo el tiempo Es otro de los errores Que solemos cometer El negro es nuestro dolor de cabeza ¿Por qué? Porque se nos acaba Porque se nos está acabando Porque no lo utilizamos Porque le tenemos miedo A la hora de aplicarlo En determinadas áreas Entonces es importante Que los tonos oscuros Sean los que terminen Dándose contraste Que necesitamos en los dibujos No aplicarlos de inicio Pero tenerlos muy en cuenta A la hora de hacer el dibujo Seguramente Sabes de lo que te hablo Si tienes un dibujo Muy 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 Bien hecho Pero que no tienes Los contrastes O no tienes las áreas oscuras Diferenciadas de las claras O las sombras Donde van Pues sencillamente El dibujo pues No nos servirá de mucho Y esto es algo Que no queremos Queremos siempre pues llegar A un nivel superior Y es importante este tema Pues tocarlo muy bien El último de los errores Y uno de los que más me duele Y uno de los que más Solemos encontrar En el chat Sobre todo En gente que lo comenta Es sentirnos Que no seremos capaces De hacer un dibujo Hiperrealista Que no podemos llegar Que no podemos alcanzarlo Y yo creo que estás equivocado Siempre se puede Si eres dibujante Y ya tienes muchos conocimientos O sencillamente Estás empezando de cero Pues si se puede Se puede aplicar Evitar todos estos errores Que te he comentado previamente Y aplicar las técnicas Y aplicar las cosas como son Y en este canal Te queremos ayudar A seguir avanzando Y a llegar al punto Donde tú quieres llegar Lo mismo en Patreon Lo mismo que en Youtube Donde quiera que pueda yo ayudarte Pues ahí voy a estar Para que no tengas Ese sentimiento De que no puedes alcanzar Un dibujo hiperrealista Estás equivocado Aquí te lo vamos a ayudar A alcanzar Aquí te lo contamos Absolutamente todo Tú puedes hacer Un dibujo hiperrealista Evitando estos 10 errores Y aplicando técnicas Aplicando capas Seleccionando bien los tonos Conociendo los materiales Y por qué no En las clases online de Patreon Vamos a ir paso a paso En los proyectos Para que tú seas capaz De sacar lo mejor de ti Como han pasado ya Tengo Hay personas Que han empezado pues Sin conocimiento Como es mi caso Y sencillamente Nos vemos ya Dibujando a un nivel Que decimos Siempre vamos a ir A un paso más Porque de eso se trata chicos El hiperrealismo Se trata de perfección De exigirnos Lo más Lo más Lo más Para poder llegar A alcanzarlo Y esa es nuestra meta Y para allá vamos Así que si me quieres Acompañar en este camino Has llegado al sitio Suscríbete Suscríbete Y nada Activa la campanita Y regálame un like Si te ha gustado el vídeo Si crees que tú Has cometido estos errores Y que vas a seguir trabajando Para evitarlos Déjame en los comentarios Que te ha parecido Y recuerda Esta semana Tenemos proyecto nuevo Tenemos proyecto nuevo En Patreon Y vamos a tope Si quieres además Un preámbulo De cómo avanzar Consejos Tips Tutoriales Que te puedan ayudar Tienes estos dos vídeos Que están aquí Estos dos vídeos Que están aquí Este y este Que te van a ayudar En este camino Que quieres recorrer Has llegado a este canal Yo estoy aquí Para aclarar tus dudas Y ayudarte a seguir Creciendo En el dibujo Hyperrealista Chicos Un beso grande Nos vemos por las redes sociales Aquí las tienes todas Aquí las tienes todas Y se les quiere muchísimo Así que Chao 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 Chao